La avenida Yantaitambo en Independencia es, desde hace seis años, propiedad de los ambulantes que ofrece sus productos en plena calle sin rendir cuentas a la municipalidad. Hace unos días, un camión de bomberos y una ambulancia no pudieron llegar a tiempo a una emergencia debido a la imposibilidad de cruzar la avenida ni sus calles aledañas por la gran cantidad de vendedores informales apostados en la pista. Este lunes la municipalidad llegó durante la madrugada hasta este punto y desplegó serenos que junto a la Policía Nacional recuperaron la zona y prohibieron la llegada de los ambulantes que suelen poner sus cosas durante la mañana. Aquí hay bastante comercio ambulatorio, aproximadamente 300 a 400 personas que han obstruido el tránsito, las veredas y las pistas. El día de hoy estamos comenzando la recuperación de estas calles por pedido de los propios vecinos y además por la seguridad de ellos mismos. Soyla Ortiz, subgerente de fiscalización, aseguró que existe un plan de reubicación para los ambulantes y así puedan dejar la vía pública, que se encuentra muy afectada por el paso de los años y la gran cantidad de basura acumulada. Ya hemos conversado desde enero con todos los comerciantes ambulantes, estamos dando las posibilidades de reubicarse en un mercado que ya hemos conversado, se les ha dicho que inclusive un sol diario pueden pagar, pero hay algunos que se resisten. Sin embargo, los ambulantes que llegaron para protestar por sus lugares de trabajo se mostraron en contra de esta medida, pues aseguran que en ningún lado venderán como lo hacen en esta importante avenida, donde se encuentra un colegio para niños con habilidades especiales. De reubicación no, nadie nos ha hablado de reubicación, absolutamente hasta ahorita nadie. Si es una propuesta buena, absolutamente buena, que a nosotros nos va a convenir, pues aceptaremos, pero si no es, lamentablemente tenemos que luchar por nuestro espacio. Así es, ¿por qué? Mire, hace años atrás todos los alcaldes han venido haciendo esta misma función, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos quieren reubicar a un mercado que está arriba en un cerro, donde no sube nadie. La municipalidad ha dispuesto que varias unidades de serenazgo se queden en la zona para prevenir el retorno del comercio ambulatorio.